Música ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? Música Hice mal con engreirme contigo ya que solo me diste amargura Si hace tiempo no hubieras sabido no cometo esta triste locura Música Ya que tú me enseñaste a verte con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mi brazo Yo estaré en este mismo camino Música Música No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Música Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me corté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Música Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mi brazo Yo estaré en este mismo camino Música 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 Música